Música Son dos mil metros de asfalto que se han sumado a lo que ya teníamos, que era en la calle Amapola, Boulevard Los Pioneros, así que bueno, yo creo que los vecinos tienen que estar muy felices porque es una obra muy hermosa la que se está haciendo en nuestro barrio, una urbanización, agradecer a la Municipalidad de San Rafael que siempre nos tiene en cuenta para un montón de cosas y bueno, yo creo que vamos a seguir por más, así que bueno, la verdad que estoy muy feliz. Estamos en un barrio, antes nos teníamos como una villa o un asentamiento, hoy somos el barrio Isla Río Diamante, con acequias emporladas, con asfalto, con luminarias, con una urbanización hermosa que se ha hecho, que la verdad que no teníamos pensado en algún momento de que esto iba a llegar y las cosas siempre se realizan, los sueños siempre se hacen realidad, así que agradecer a Emir Feli porque siempre, siempre nos ha tenido en cuenta, pedirle a los vecinos que tengan la paciencia, que vean todo lo que se ha hecho, que sean agradecidos, porque la verdad que nuestro barrio ha cambiado mucho, de a poquito se va lejos, siempre, se empieza una base y yo creo que siempre vamos por más, siempre por más, así que bueno, pedirle a los vecinos que tengan paciencia con las obras que se están haciendo, que tengan responsabilidad en el tema donde dejan los vehículos y todo, porque se está faltando, se está trabajando, y bueno, y que estén contentos, que agradezcan, que tenemos un barrio hermoso. ¡Gracias!